1, 2, 3 y... En tu vientre mamá, que volví a nacer, que me creaba Que recobraba las ganas de vivir Que la vida aún tenía mil regalos para mí Soñaba que volvía a respirar bien Y he saltado de la cama con las pilas a cien Con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser Una visión clara, ey, ya no hago un drama por nada La vida era distinta como yo me la tomaba No es hacer, no es tener, es ser Es amar, es crear, no es huir ni temer Ey, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo Da igual, porque hoy es mi renacimiento Hoy es mi renacimiento Hoy es mi renacimiento Hoy es mi renacimiento Hoy es mi rena... Ninguna droga joderá mi libertad No quiero dañar mi cuerpo No quiero fingir, quiero realidad Voy a decir la verdad en todo momento Hoy soñé que podía cambiar Nada cambia si nada cambia El mayor amor le tengo a mi persona Ni me quiero matar, ni me quiero morir, perdona No me gusta ser un infeliz Quiero respirar por la nariz Quiero el puro sentimiento sin alterar Quiero que el tiempo sea una línea vertical Quiero poner fin al motín de mi mente Y que mi alma vuelva a reinar Y que mi alma vuelva a reinar Si me olvide de mí mismo por demasiado tiempo Da igual, porque hoy es mi renacimiento 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 Voy a mirarme en el espejo Y me voy a perdonar por fin Por el daño que me he hecho Voy a mirar ahí dentro Y voy a bañarme en mi propia luz De salud y conocimiento Porque es mi vida lo que está en juego Nada más importante Ya que es lo único que tengo Voy a quererme y a cuidarme A partir de hoy No quiero recuerdos Desde el chido que me pasa Ya voy Pues ya voy Hoy es mi renacimiento 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 ¡Gracias! ¡Gracias!